Estamos en el paro Estamos en el paro, estamos muy bien Estando en el paro, me toco los pies Estamos en el paro, estamos muy bien Estando en el paro, me toco los pies Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos en el paro, estamos muy bien y nos vamos a pagar.